¿Qué pasa señores? Bueno, vamos a hacer un video tutorial de cómo hacer un servidor de Minecraft 1.2.5 con el Hamachi Bueno, no tiene mucha complicación pero bueno, se explica, se va a explicar Lo primero de todo, ya sabéis dejaré estos dos archivos en la descripción del video para que los descarguéis Es el Hamachi y el servidor Vale, el Hamachi si ya lo tenéis pues vale, pues ya lo tenéis ¿Qué queréis que os haga? Instaláis el puto Hamachi Vale, doble clic, instalar Lo instaláis, vale Cuando lo instaléis pues os saldrá esto Vale, si no tenéis cuenta pues se crea aquí la cuenta y si tenéis y queréis crear otra pues ya sabéis aquí crear aquí ponéis la id o sea de la red también es Kisai 1991 y la contraseña tenéis que recordárosla para por si queréis después que entre gente y tal en el server vale, pues ya lo tengo la explicación del Hamachi y ya está vale, vamos a hacer la explicación del servidor aquí tenemos que hacer hacemos una carpeta nueva y la llamamos servidor abrimos esta mierda esto de aquí lo copiamos dentro de la carpeta del servidor donde vamos a tener el servidor donde vamos a tener el servidor y lo iniciamos vale, para que se nos empiece a a cargar los demás archivos y tal del puto server 24, 28, tatatín, tatatán, patatún bueno, se nos crea tal y para ponernos nosotros de de jefecillos ponemos op y nuestro nombre op, espacio y nuestro nombre en mi caso Kisai 1991 vosotros yo que sé pero bueno vale, una vez hecho aquí le damos op, espacio nuestro nombre enter open, Kisai vale, pues ya estaría ahora cerramos aquí cerramos espera que se cierre vamos a darle su su tiempo porque no lo sé tarda está loco yo que sé bueno vamos a ver vamos a ver si vale ya está bueno, pues ahora nos vamos a este archivo server properties vale este el archivo properties aquí a mi me sale aquí a vosotros saldrá .properties cada uno le sale de una manera a mi me sale aquí vale punto secundario abrir con bloc de notas y vamos a editar ahora lo que hay que editar se pueden editar varias cosas aquí pero lo que lo que importa editar lo vamos a editar que es la IP del server que tenemos que poner esta IP del hamachi aquí vale vamos a ponerla en un momento 9.183 y lo otro que hay que editar es el online mode en vez de tenerlo en true lo ponemos en false y si queréis poner la entrada o sea para que salga el mensaje de bienvenida del minecraft yo voy a poner welcome bitch welcome a ver vale ahora eso es lo que hay que editar básicamente se pueden editar más cosas pero bueno cerramos guardamos o guardamos y cerramos como queréis y ahora abrimos otra vez esta mierda se nos vuelve a a cargar ahí porquerías esto ya lo podemos cerrar el servidor minimizamos voy a dejarlo ahí jamachi también minimizamos y ahora vamos a entrar en el en el minecraft vale vamos a ver entramos 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 en el minecraft vale vamos a vamos a bueno mira vaya sale una línea eso que está la hoover bueno vamos a borrar vamos a añadir server aquí ponemos el nombre del server lo que queramos yo voy a poner motherfucker motherfucker vale y aquí vamos a poner la la ip del jamachi que es lo importante vale vale vamos a poner 5.93 .229 .183 minimizamos jamachi estamos aquí así sale motherfucker welcome bitch nike vale vamos a entrar join the server web bueno 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 pues aquí estamos se está cargando el mapa bien deciros que el servidor se come mucha RAM coño pero es que esto está yendo hoy bueno deciros que el servidor se come mucha RAM pero bueno da igual una vez que carga todo va bien así que bueno ya está que más si os enseño tal los jugadores yo tal que guay que guay que chachi bueno pues eso era básicamente hacer un servidor no tiene más más teoría o sea si queréis preguntar alguna cuestión o algo pues en los comentarios lo sabéis os dejaré estos dos archivos en la descripción del vídeo para que lo montéis pero es que no tiene mucha lógica así que bueno eso es lo que había así que así es como se hace así que venga hasta luego señores a descansar que lo no 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 no